que voy a checar un diseño aquí voy a checar otro diseño que me va a estar haciendo en culiacán sobre eso voy a escoger lo más mejor lo más lo más chingón lo más que te puedo decir lo mejor de lo mejor verdad para que toda la gente porque quiere alguna gorra o algo que si la vamos a vender con mucho gusto y está bien se me gusta la foto venga se puede venga si cierto ayer también se tomó sí cierto gracias 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 saludo saludo muchas gracias yo me la bendiga que estén muy bien ándeles pues ándeles gracias yo me la bendiga y que esté muy bien gracias por la atención gracias hermosa entonces así vamos a andar haciendo eso ese rollo estoy checando estoy checando para lo del diseño de las gorras quiero lo mejor quiero que esté lo más lo estoy preparando para todas aquellas personas que me han pedido porque ya ya está me han querido apartar porque la voy a hacer con serie acuérdense desde el 01 hasta el número 1000 01 02 03 04 050 así entonces vamos a hacer algo súper bien algo súper especial algo para que todos estén enteradas y enterados este voy a ver a un diseñador ahorita voy a ver a otro diseñador algo bien y el que mejor se acomode y el que mejor me guste y el que mejor crea que va a ser el mejor trabajo voy a tener esa opción obviamente todo eso pues hacer una cita todo eso pues obviamente cuesta todo eso genera todo eso pero no importa lo que importa es darle algo de calidad a la gente que va a querer una gorra que me han dicho entonces éste lo que vamos a hacer ahorita ahorita tengo un asito redito más y lo que andamos haciendo para todas aquellas personas que me han preguntado sobre las gorras andamos en eso eso se va a hacer como la ven entonces andamos checando checando bien entonces qué propones dice irvin cuando viene ciudad dobregón pronto pronto si ellos quieren manda saludos pavel que te mejores whatsapp es la nueva gracias gracias a todos los que me están mandando regalos mira el 112 mil me gusta ya muchísimas gracias donde andas aquí estamos en california plebada el fin de semana vamos para concord california estaremos en pala casino redwood siris a bien saludos a toda la raza así es que pongas en el tiro porque ahí les vamos los alegres del barranco y le va a su compa pavel moreno también a toda la raza disculpe que no me haya conectado pero aquí andamos ya miren para que me extrañen para que tenga ganas de escucharme de verme mira nomás ya 115 116 mil me gusta gracias que no tiene el nombre al revés muchas gracias muchas gracias gracias saludos amiga clara guadalupe desde saltillo arriba saltillo 10 así es que para todas las personas aquí ya de las que quieren gorras esperen las vamos a hacer algo bien andamos checando el precio mejor que se acomode vamos a checar el precio mejor que se acomode y este porque queremos algo algo bien obviamente el que el que quiera el que de verdad el que los que de verdad los que me han pedido gorras los que de verdad quieren una gorra de su amigo pael moreno los que de verdad son seguidores los que de verdad son admirador no seguidor lo que sea simplemente no más por tener a lo que sea lo que sea no 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 me importa este yo sé que de volada van a van a van a van a adquirir su gorra y este y pues muchísimas gracias a toda la gente a toda la gente la verdad que que me sigue el rollo en lo que andamos haciendo muchísimas gracias cántale el palenque es todo saludos cuando vienes al hipotosín pronto pronto si dios quiere claro eres buen amigo gracias muchísimas gracias a toda la raza cuando vienes a durango a durango voy el 26 primeramente dios 26 de julio estaremos en la hermosa ciudad de durango en el palenque de durango durango quién va a ir se me hace que ya no hay boletos plebes o hay muy poco se me hace que a ver quién es de durango durango quién sabe de ese rollo a ver quién va a ir para el palenque quién sabía que su copa pavel quién sabía que su copa pavel iba a estar ahí el 26 estaremos irlos en el barranco quién sabía de eso que es de durango durango o quién va a ir también qué talla de camisa vos eres para llevarle a llevarse a muchísimas gracias el 26 en el 64 pues mire la verdad que no sé esta no se mira ahí por aquí tiene que estar a ver qué número es este se ve ahí o no no se ve la cáncer valiosos para ir a verte pues soy como es que si viene si viene de este de como como es como es slim si vienes como es slim vienes siendo como XL si viene siendo normal L Say hi to your friends Can I take a picture? She'll let you Hi Hi So cute, what's the name? Piper Piper Se llama Piper Pabel tiene Face nuevo para no caigan en cuentas falsas, ya mire ahí en Tik Tok No plebe, en Tik Tok la única cuenta que tengo en su copa Pabel Moreno es esta Y no hay más, no hay más cuentas más que esta Hay unas cuentas de Tik Tok que no son mías, que supuestas son mías, no las sigan Nomás tengo esta cuenta Aquí en Tik Tok, en Instagram nomás la de Pabel Moreno Oficial En Facebook igual y en Youtube Morcel 82 No tengo otra, no hay más otras cuentas Tengo una de cada, una de Tik Tok, una de Facebook, una de Instagram y una de Youtube Solamente Es muy mala la gripa Yo a Miloya Solorio, saludos, es todo Es verdad que estarás en Chicago, sí El día 21 El día 21 Rancho Los Guzmán El día 21 de Julio Rancho Los Guzmán O sea la otra semana De este fin de semana que viene al otro fin de semana ¿Sí? No, 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 no El mic es en Ah, ok Ah Sí, así es Francis, saludos para Francis Saludos Marely Hernández, saludos para Marely Hernández Me llamo Kiberly ¿Sabes que es donde está el pool, ¿verdad? En frente del pool hay tablas y chair Eso también es una sesión Ah, ok Ah, ok Ok, gracias Dice Ay, Aguaratos, ¿cuándo? Pronto, pronto Es todo Saludos a Natalia de Chihuahua, por favor, Pablo Saludos a Natalia de Chihuahua ¿Me saludas? Saludos, claro que sí Para Ali130 Saludos Saludos, saludos Padrín, ¿no vas a ir a mi fiesta o no? Dice Jaime Alberto Claro que sí vamos a ir No sé a cuál fiesta Pero sí vamos a ir a todas las fiestas que me inviten ¿Por qué no se abandonó tanto, Dios ira? Para que me extrañen y tenga ganas de verme Para no enfadarlos tanto Gracias por todos los regalos que me están mandando, play Que son mucho, muchísimas gracias ¿Dónde estás, Pavel? En Estados Unidos Sí, ya me dijo Sí, sí Por eso le dije que thank you Para que... Para que me... Para que estuviera más cómodo, pues Porque estoy en un área de fumar Entonces me dijo que ahí había... Había mesas Para que yo, pues Como diciéndome Allá está más a gusto, pues Por eso le dije Yes, thank you Si entendí Poquito, pero sí lo entiendo O sea... Ojalá pudiera verte al Rancho Los Guzmán Vayan, vayan Estamos el 21 de julio En el Rancho Los Guzmán Ahí estará su compa Pavel Moreno Para toda la raza Que hacen las aves Que van a ser los guzmán Que van a ser los guzmán Me ando llevando Mira, ando sacando la gripa aquí ya Cuando yo iré a Mexicali pronto, pronto Si Dios quiere A Tijuana pronto Saludos Arriba Tijuana Tijuana estaremos el 14 de... En Tijuana estaremos el 15 de septiembre Y en Mexicali El 14 de septiembre, plebes El 21 de julio estaremos en el Rancho Los Guzmán Ahí en Joliet, Illinois Pegadito a Chicago O sea, la otra semana ¿Quién va a ir? A Chicago Erick de Ávila Saludos Helen, saludos De Michoacán Saludos Estras a la Gilbertona Sí, le extraño Mi tío Emiliano Morales le manda saludos Saludos mucho a mi viejón Un gran compositor El que hizo los principios, plebes Y muchas más Porque ya se habrá ido Y muchas más Ni las estrellas Ni las estrellas Todas esas las hace mi trompa Este 14 en Palo Casino Sí, así es En Palo Casino Nos vemos este... Este próximo domingo, plebes Así es que acuérdense Saludos a toda la raza Claro De parte de su copa Para el Moreno Para Kimberly Feli Saludos Gracias a todos Los que me siguen mandando regalos Que son muchos regalos Los que me están mandando ¿Cómo tenían ganas De verme entonces? Hace calor Me estoy tomando un tesón Bien caliente Para la gripa Para Norma Claro que sí Oropesa de Mexicali Saludos para ella Desde Paramon Saludos, claro que sí De parte de su amigo Para el Moreno Andele pues Saludos desde Reino Nevada Claro, hasta Reino Nevada Tijuana Estamos el 15 de septiembre En la ciudad de Tijuana En el Palenque Me llamo Kimberly Bastidas Saludos para Kimberly Bastidas De parte de su amigo Para el Moreno Arriba la Chivas del Guadalajara Dice Israel Saludos Al Pity 80 Andele pues Desde México Saludos, claro Saludos para Sejiba Desde Tlaquepaque, Jalisco Los sigue esperando A su hijada compadre La Chima Vamos a visitar a mi hijada Los dejo ples Ahorita me vuelvo a conectar Ahorita me vuelvo a conectar Saludos plebada Adiós 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 Adiós